¿Qué es el micro-organismo? Respecto al Helicobacter pylori vamos a decir que es un microorganismo, una bacteria que vive dentro de nuestro estómago y que consiste en un microorganismo que lo adquirimos generalmente en la infancia. En cuanto a decir lo que es la epidemiología, es el nombre que hablamos cuando vamos a describir un poco las generalidades de la bacteria, decimos que habitualmente en Argentina entre un 40-50% de la población es factible que la tenga. Si vamos a estadísticas mundiales es diferente, entre un 25% en las sociedades desarrolladas, en los países desarrollados, y puede llegar hasta un 75% en los países subdesarrollados o tercer mundo, como se lo denomina habitualmente, entiéndase, los países más pobres de África generalmente. Entonces, el rango de población que lo tiene es muy amplio. Ya ateniéndonos a lo que es Argentina en sí, como dijimos, 40-50% de la población lo tenemos. Y generalmente hay una gran diferencia en la edad en la cual lo vamos a tener. Generalmente los mayores de 40-50 años es más factible que lo tengan, y no tanto los menores de 40 años, debido a, y ahí va un poco, en cómo se transmite esta bacteria, en que los menores de 40 años nacieron con las normas de higiene ya establecidas. Entiéndase, sistema de aguas corriente y tratamiento de aguas servidas o cloacas. Entonces, las poblaciones menores que viven en ciudades con condiciones sanitarias óptimas lograron no adquirir esta bacteria debido a que la vía de transmisión más frecuente puede ser lo que se llama fecal oral. O sea, se excreta por materia fecal, contamina aguas, alimentos, y se adquiere por vía oral, por la boca. En general esa sería la vía de transmisión más importante. Otra teoría es que en los jardines, cuando somos menores, en las primeras infancias, hay un hecho de compartir elementos, juguetes, juegos, y entonces el chico suele ser, o los chicos suelen ser vomitadores o tener una regurgitación. O sea, jugo gástrico, líquido gástrico que está contenido en el estómago, sube y los chicos en su inocencia contaminan cosas que uno va llevando a la boca unos a otros. Entonces esas serían las dos vías de transmisión. Fecal oral o por regurgitación en la infancia, y entonces ahí uno se lo contamina. En cuanto a la sintomatología de la bacteria, vamos a decir que hay dos grandes grupos. El paciente generalmente asintomático, que es la mayoría de la gente. Hay porcentajes que hablan entre un 50, 60%, 70% de pacientes asintomáticos. Y otros, los que van a ser sintomáticos. En donde la sintomatología es muy variada, debido a que es amplia, desde lo que llamamos dispepsia, que son síntomas menores, como sería distensión abdominal, náuseas, distensión después de comer, digestión lenta, después de molestias inespecíficas posprandiales, que se llaman después de comer, o ya sintomatología más de índole, como acidez, dolor, y llegando luego a las complicaciones que vamos a decir después, como si fuese úlceras, gastritis más importantes. Pero la sintomatología va a variar un poquito. En cuanto al diagnóstico de la bacteria, se puede hacer por dos vías, generalmente las principales. Una es un método endoscópico, que es el más indicado en la primera parte, porque generalmente el paciente llega sintomático, llega a un síntoma, que motivará ir a hacer la endoscopía. El procedimiento a través del cual pasamos a través de la boca para ver las mucosas del esófago estómago y del duodeno. Y luego, cuando estamos mirando la mucosa gástrica, que a veces no se ve en la endoscopía, no se ve nada con respecto al helicobacter, lo que sí va a hacer el diagnóstico es la biopsia, que consiste en, con una pinzita a través del endoscopio, extraer un pedacito de 2-3 milímetros del estómago que se manda a analizar a un médico especialista en anatomopatología, un anatomopatólogo, que lo ve a través de la biopsia. Y eso se llama método histológico de diagnóstico, donde se usan unas técnicas donde se ve la bacteria, que es microscópica, recordar. Otra técnica puede ser un test de aire estirado, que se utiliza más para luego del tratamiento, ver si se erradicó la bacteria, ver si se murió la bacteria. Y después hay otros métodos, como son un análisis de sangre, que es un poco más inespecífico y no dice si la bacteria está activa o no. Y algunos test fecales, como análisis, de detección más específica, como el PCR, del helicobacter pylori. En general, complicaciones hay benignas y hay algunas malignas. Dentro de las benignas, y que algo toqué en el tema de la sintomatología, las complicaciones que van a aparecer son gastritis, que se denomina más como gastritis crónica, que ya tiene implicancia en la parte maligna, la úlcera gástrica, gastroduodenal. Y en cuanto a las malignas, tenemos dos tipos de cánceres. Uno que es un linfoma MALT, que corresponde a la letra en inglés de linfoma asociado a mucosas. Y el otro cáncer, o patología maligna, es el cáncer gástrico. Entonces, en cuanto a lo benigno, vamos a decir que la bacteria, una vez que entra en el estómago, actúa llegando a la mucosa gástrica y tiene la capacidad de generar un microambiente, se llama, porque la bacteria se adhiere a la mucosa y tiene la capacidad de segregar una sustancia que se llama ureasa, que crea un microclima alrededor de la mucosa. Recordando que el estómago tiene un líquido ácido que genera la destrucción prácticamente de todos los microorganismos y está relacionada a la digestión de los alimentos. El estómago, habíamos dicho en la charla anterior, tiene una mucosa, como un moco, que protege la pared del estómago del ácido. La bacteria se mete por debajo de ese moco, logra ir destruyéndolo y generando una capa alrededor de la misma en donde permite que, al destruir el moco, el ácido gástrico se pueda meter más en contacto con la pared de la mucosa del estómago e ir a generar la erosión. Genera el daño de esa mucosa y finalmente la posibilidad de generar las úlceras, que son excavaciones dentro de la mucosa gástrica, que van a ser dolorosas, generar síntoma ácido y generar el riesgo mayor de sangrado o de hemorragia digestiva, como habíamos hablado antes. Eso en cuanto a la sintomatología de la gastritis y de la úlcera gástrica como mecanismo de acción de la bacteria. Si no se produce la úlcera, se va produciendo un deterioro crónico de la mucosa, va produciendo una inflamación crónica de la mucosa en donde crónicamente, a lo largo de años y muchos años estamos hablando, pueden llegar a desarrollarse estos dos tumores que habíamos hablado. El linfoma, porque la bacteria genera una reacción inflamatoria en la pared de la mucosa gástrica y van muchos glóbulos blancos a querer destruir esa bacteria y como no lo logra, se genera un proceso inflamatorio que se puede transformar en un tumor especial que es el linfoma. O esa inflamación crónica de la mucosa, esa gastritis crónica, lo que genera es un cambio de la piel de adentro del estómago que se llama mucosa, como dijimos, y lo va transformando en una mucosa que se llama intestinal. O sea, empieza a ser el estómago, pero con un recubrimiento parecido al intestino. Y eso se cree que es el desarrollo para un tumor, digamos, porque el estómago no está preparado para tener la pielcita del intestino y se generaría un proceso cancerígeno, carcinógeno se llama. Entonces se forma un cáncer gástrico asociado a esta bacteria. No todo el mundo que tiene helicobacter pylori va a desarrollar cáncer gástrico o úlceras gástricas. Que quede claro eso. O sea, no hay una descripción, porcentaje de un 20%, 10%, 30%, que va a desarrollar úlceras gástricas. Pero los que van a desarrollar cáncer gástrico por culpa de la bacteria es mínimo. Pero, que quede claro, es un carcinógeno. Entonces tiene que detectarse y si se lo detecta, preferentemente erradicarlo, hacer el tratamiento. Pero quiero que quede ese concepto. No se asocia directamente el que lo tiene que va a tener cáncer. Con respecto al tratamiento, vamos a decir que existen dos niñas hoy en día. Que cada una de esas dos niñas tienen diferentes antibióticos. Esto fue surgiendo debido a la resistencia por parte de las bacterias a los antibióticos. Y que ha ido necesitándose aumentar cada vez más el tiempo de tratamiento. Lo mismo que combinar diferentes. Entonces, hoy en día tenemos un grupo de tratamiento que erradica con un 85% aproximadamente de efectividad en la erradicación. Donde nos quedarían un 15% afuera. Donde tenemos fundamentalmente el antibiótico amoxicilina con la claditromicina. Y combinarlo con un inhibidor de bomba de protones que son toda la familia de los parasoles. Y utilizar ese tratamiento durante dos semanas seguidas. Cada 12 horas los antibióticos y cada 12 horas este inhibidor de bomba. Antes se hacía una semana. Ahora ya hay que hacer dos semanas debido a esta resistencia. Y eso tenemos una efectividad de un 85%. Tenemos ahora, hoy en día, otro tratamiento un poco más nuevo que en realidad en el mundo estaba. Pero llegó a Argentina recién este año. Y donde tenemos dos antibióticos también combinados con bispunto y el inhibidor de bomba, los parasoles. Que ese ya es un poco más corto el tratamiento. Es de 10 días. Pero es bastante más engorroso en la toma de los medicamentos. Porque requiere 12 cápsulas por día del antibiótico más los dos por día del inhibidor de bomba. Pero logramos un porcentaje de efectividad mayor que llega a un 95%. No hay ninguno efectivo 100%. Que quede claro. Siempre a algunos se nos va a escapar. Pero bueno, lo que existe son segundas y terceras líneas de antibióticos combinándolas sin utilizar los que se usaron en la línea anterior. Entonces de ese modo logramos una mayor efectividad. Entonces, ¿cómo comprobamos que se erradicó esa bacteria? Es utilizando ese primer test que yo había utilizado, que había dicho que es el test de aire expirado. Que consiste en realizar luego de la ingesta de un líquido especial que uno ingiere habitualmente a la hora, dos horas se toma una muestra del aire como si fuese un control alcoholemia que uno utiliza como una pipeta donde sopla por unos segundos luego de las dos o tres horas haber ingerido el líquido. Entonces, ese test nos va a decir si es negativo o positivo. O sea, si se erradicó va a decir negativo y si da positivo es porque persiste la bacteria luego de dos o tres meses haber hecho el tratamiento. Hay que esperar dos o tres meses para hacerlo. Y si ahí nos da positivo bueno, se van las otras líneas de tratamiento antibiótico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!